Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos, bienvenidos y bienvenidas. Para mí es toda una satisfacción estar aquí y compartir con ustedes mi tesis doctoral realizada hace cuatro años ya, 2012, y creo que tenía una deuda con la Universidad Pedagógica porque desde que defendí mi tesis en el 2012 quería estar aquí con ustedes porque esta investigación se realizó en el marco del doctorado en Educación Social, Fundamentos y Metodología. Este doctorado se realizó en convenio con la Universidad de Granada, España, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Granada. El contenido de la presentación básicamente tiene los apartados que constituyen y configuran mi tránsito por esta investigación y entonces allí están las preguntas de investigación que orientaron y dibujaron el horizonte de sentido por el cual yo me aproximé a las creencias de ocho maestras de dos instituciones de Secretaría Distrital de Integración Social. Los objetivos, el marco teórico, que está sobre todo, desarrolla tres categorías que son creencias desde la línea del pensamiento del profesor, juego e inclusión social. Trabajaré también, o compartiré con ustedes cuál fue la metodología de investigación, en esa metodología, con quiénes trabajé, en qué contexto, los instrumentos de recolección, cuál fue el análisis de la información, cómo se hizo ese análisis de la información, las conclusiones y las reflexiones finales que dieron lugar a esta investigación y las futuras líneas de investigación que se dibujaron a partir de la misma. Las preguntas de investigación fueron, cuáles fueron las creencias, y sobre el juego y la acción misma de jugar que se identificaron en las prácticas y discursos de ocho maestras de Secretaría Distrital de Integración Social. La otra pregunta es, dentro de las propuestas de juego del profesorado, cuál fue su rol docente, qué papel cumplieron el ambiente, los objetos y qué manifestaciones se pudieron identificar en los niños y las niñas. ¿Cómo se pudieron posibilitar procesos de diálogo y reflexión alrededor de las creencias sobre el juego de las maestras como oportunidades para repensar la práctica? ¿De dónde surgen estas preguntas? En primera instancia, desde el pregrado, tuve un interés especial por trabajar juego, tuve la fortuna de tener como maestra a la profesora Rosa Mercedes Reyes Navia, y con ella realmente me acerqué a este interés investigativo sobre juego. Entonces, en el pregrado, desarrollé un proyecto pedagógico con niños y niñas del nivel de jardín del Instituto Pedagógico Nacional, donde en ese momento desarrollaba mi práctica. Luego, en la maestría, desarrollé una investigación sobre juego y juguete desde las creencias de maestras y maestros en ejercicio, y digamos que con esa tesis de maestría, hice la interlocución en los cursos predoctorales que desarrollaron aquí desde la Universidad de Granada para empezar mis estudios de doctorado. Digamos que esa tesis de maestría fue el puente que conectó y que además posibilitó que yo empezara a hacer mis estudios doctorales. Esto con relación al juego. Digamos que el interés del juego viene aproximadamente desde 1996. Luego, en el doctorado, esta investigación se realizó durante cuatro años, 2008 a 2012, donde tuve la oportunidad de profundizar más el campo de conocimiento del juego y, como decía, las creencias que se iniciaron en la maestría 2006 y que me posibilitaron también comprender qué pasaba con los niños y las niñas a partir del juego. La inclusión social, digamos que sí, fue un campo al que me acerqué a partir del doctorado por los proyectos pedagógicos que habían desarrollado en las instituciones donde realicé esta tesis. Estos fueron los objetivos. Aproximarme a las creencias de las maestras no se hace exclusivamente con lo que la maestra dice, sino también con lo que la maestra, no solamente con lo que la maestra hace, sino también con lo que la maestra dice de lo que hace, dice sobre sus acciones. En ese sentido, los objetivos fueron indagar a través de las prácticas y discursos de las maestras las creencias que sobre el juego se evidenciaron en las ocho maestras de educación inicial, pero también reconocer desde cada contexto particular de las dos instituciones las creencias que configuran ese rol docente, el papel que cumple el ambiente, los objetos, las manifestaciones de juego y cómo desde allí posibilitaba yo un proceso de diálogo que permitiera hacer una reflexión como una posibilidad y como una oportunidad para repensar la práctica docente. La educación social definitivamente fue el marco para comprender las creencias en educación, las creencias sobre juego. La educación social fue un campo que me brindó la posibilidad de generar encuentros y desencuentros con las maestras de estas dos instituciones y reconocerlas y comprender sus prácticas y discursos desde perspectivas culturales, históricas y sociales. Y el campo de la pedagogía social como campo de conocimiento científico me permitió también hacer una reflexión científica con el propósito de generar reflexiones de orden epistemológico, teórico, metodológico en el campo de las creencias sobre juego. También digamos que fue un punto álgido dentro de la tesis porque es reconocer la creencia como un campo importante para reconocer a los sujetos y la pluralidad de sujetos que se constituyen y se configuran a partir de la creencia como construcción social pero también como construcción histórica. El enfoque teórico de la tesis fue el construccionismo o interaccionismo. Este enfoque digamos que tiene una tesis fundamental, una premisa fundamental y es la construcción social del conocimiento. Esto ya todos lo conocemos, no obstante quiero hacer referencia a las características que lo enmarcan, digamos. Y esas características son estas que presento aquí, el relativismo, el esencialismo, la determinación cultural e historicidad del conocimiento, el lenguaje como condición de posibilidad y el conocimiento como producción social. El acercamiento a las maestras, a las prácticas y discursos de las maestras fue fundamental para poder comprender esos distintos contextos pero además para entender que la creencia se va configurando a lo largo de la vida a partir de las interacciones, de las historias y además de ese acumulado que ellas van haciendo a partir de su formación profesional pero también a partir de las experiencias, de lo que sucede en las instituciones, de las apuestas pedagógicas, didácticas, metodológicas que tiene cada una de las instituciones como veremos más adelante. En el marco teórico desarrollé los tres campos que mencionaba anteriormente, juego, creencias e inclusión social. El campo de las creencias, desde la línea de pensamiento del profesor, la línea del pensamiento del profesor, digamos que desde su inicio ofrece dos, o más bien tiene, se constituye con un modelo en un comienzo que es un modelo mucho más de enfoque cognitivo para explicar las conductas de los maestros y las maestras en determinadas situaciones. Son relaciones causales y permiten explicar qué pasa con el maestro en fases de planificación, de planeación, desde el pre y luego también analizan qué pasa con los maestros y cómo definen la enseñanza y desde esas concepciones o definiciones de enseñanza cómo actúan en un momento determinado. Marcelo, uno de los grandes exponentes de la línea de pensamiento del profesor, dice que después de los 70, estos enfoques fueron limitados para explicar qué pasa con la complejidad del pensamiento del maestro y en ese sentido, dice que surgen enfoques mucho más alternativos para acercarse al campo de las creencias, enfoques mucho más desde la investigación de las ciencias sociales, donde se reconoce que la creencia es un campo, donde lo cultural, donde lo social, lo antropológico y donde el discurso, el lenguaje cobra un papel fundamental para comprender la configuración de la misma. Allí en el campo de las creencias del pensamiento del profesor me acerqué a autores como Argos, como Marcelo, que ya mencionaba anteriormente, Pérez y Jimeno, Rokesh, que me ayudaron a entender este campo que ya venía haciendo aproximaciones, como dije anteriormente, en la maestría. En el campo de juego desarrollé tres perspectivas que han estudiado el juego a lo largo de la historia. La perspectiva sociocultural, que es una perspectiva en donde Huizinga, Caloá, Glanzer reconocen el juego como una práctica social y como una posibilidad que tiene el niño y la niña de elaborar y reelaborar el mundo, pero también como una posibilidad que tiene de comprender la realidad, de resignificarla, comprender la cultura e interpretarla. Es decir, el niño necesita jugar a lo que la cultura, a esa cultura en la que está, en la que se encuentra. Esos fueron marcos, la perspectiva sociocultural me permitió a mí reconocer que esta mirada, digamos, ha venido enriqueciendo las apuestas a nivel educativo para pensar el juego, más que como medio, como un fin en sí mismo. Más que como medio, desde su carácter autotélico, que no persigue fines distintos a los del mismo juego, sino que tiene posibilidades para comprender lo que el niño hace, como una posibilidad importante que tiene el adulto y el niño para relacionarse entre sí, como una posibilidad que tiene el niño para relacionarse con los ambientes, con los distintos contextos, pero también para relacionarse con los adultos y con otros niños. La perspectiva psicológica, que ha tenido una gran incidencia en el campo educativo, desde allí, digamos, que hice un análisis, una reflexión para mirar el juego desde lo que lo ha constituido, digamos, desde esa perspectiva. Hay dos enfoques desde allí, uno es el estructuralista, que concibe el juego como una estructura impresa en el sujeto, que va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Y una mirada más postestructuralista, que reconoce el juego como, desde una mirada mucho más amplia, desde lo cultural y lo social. El postestructuralismo, digamos, con autores como Vygotsky, Brunner, que me permitieron, digamos, reflexionar en torno a cómo estas miradas, tanto la estructuralista y la postestructuralista, frente al juego, han venido incidiendo en esas creencias de los maestros. Ya vamos a ver cómo algunos maestros hablan del juego como un medio de desarrollo, un medio para caracterizar el desarrollo. Esas son como las creencias que, digamos, uno va empezando a develar a partir de ese análisis de prácticas y discursos de las maestras y va comprendiendo cómo este discurso de lo psicológico en lo educativo pues ha venido tomando una fuerza importante, aunque no se puede negar que la perspectiva sociocultural también ha tomado un auge muy importante en los últimos años, también en lo educativo. Y la perspectiva educativa que ha hecho, digamos, con Montessori en la Escuela Nueva, con De Grolín, pues han estudiado el juego como un medio para la enseñanza de contenidos. Conciben el juego como un medio para la enseñanza y esto también ha tenido pues una fuerte incidencia hoy. Todo eso que se construyó con Montessori, con De Grolín, con Frowell, Montessori, Frowell que hizo los juegos didácticos, Montessori también, De Grolín que también hizo una serie de juegos didácticos para eso, para la enseñanza de colores, de figuras, de tamaños. Y en ese momento lo importante era eso desde esa concepción de enseñar a través de los sentidos y el juego se convirtió en esa condición de posibilidad para enseñar unos contenidos particulares. Esto también ha venido tomando un auge importante hoy y creo que ha sido una creencia muy fuerte que ha estado permeando los discursos en torno al juego en educación inicial. La inclusión social, digamos que fue un campo en el que me acerqué como dije a partir del doctorado y este campo de la inclusión social hice una reflexión desde cómo surgió y los conceptos o las conceptualizaciones más bien que se han venido desarrollando a partir del mismo desde conceptos de lo marginal, desde lo vulnerable y cómo un autor fundamental para comprender cómo se ha ido comprendiendo el campo de la inclusión social desde perspectivas multiculturalistas, desde perspectivas más interculturales y quien, digamos, me acompañó en todo ese proceso de diálogo e interlocución fue autores como Carlos Schlier quien aporta un concepto muy importante y es la pedagogía del otro que reverbera la pedagogía de ese otro que me interpela y cómo reconocer al otro desde las diferencias históricas, sociales, culturales y cómo reconocer al otro desde esas interacciones particulares desde esos distintos contextos donde se desarrolla y donde interactúa en su cotidianidad. El enfoque metodológico de la investigación fue el hermenéutico interpretativo este enfoque para el campo de las creencias, para la educación social y para todo el análisis del pensamiento del docente en educación infantil en torno al juego puntualmente, digamos que fue importante y como lo dice Gadamer por todo lo que apuesta esta mirada a ver, a reconocer el lenguaje y los significados y sentidos que para las maestras tiene el juego, desde sus prácticas y discursos es el lenguaje lo que me permitió a mí, las narrativas visuales, orales, escritas lo que me permitió a mí comprender y profundizar en esas creencias de los maestros la posibilidad también que me dio el enfoque hermenéutico interpretativo de construir teoría a partir de las mismas prácticas y discursos de esas maestras y construir teoría a partir de la experiencia misma que tienen las maestras en educación inicial con niños de 0 a 2 años puntualmente. la construcción de teoría, digamos, se hizo a partir de la descripción, la interpretación, la reflexión y las posibilidades de deliberación de esas mismas creencias el enfoque hermenéutico interpretativo también como una oportunidad no de juzgar esas prácticas y esos discursos de esas maestras sino como una posibilidad de reconocer y comprender cómo se aproximan las maestras al juego de los niños y las niñas, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus apuestas cuál es el rol docente y cuáles son esos acercamientos que ellas hacen también a las reflexiones sobre su propia práctica. El tipo de investigación fue la narrativa la investigación narrativa es un tipo de investigación muy reciente surge en los años 90 y como Bolívar expresa es un tipo de investigación que se fundamenta en las narrativas como decía, orales, visuales, escritas y que sin lugar a dudas pues me permitieron tener un marco muy amplio de lo que es la creencia de los maestros en educación inicial existen dos tipos de análisis en la investigación narrativa por un lado está el análisis paradigmático y por el otro está el narrativo yo hice un análisis desde las prácticas de las maestras y desde lo que ellas pensaban acerca de lo que estaban haciendo y de sus propias acciones La estrategia metodológica es el estudio del caso no me interesaba hacer generalizaciones sobre las maestras de Secretaría Distrital de Integración Social y sus creencias sino me interesaba puntualmente en comprender el caso de las dos instituciones de Secretaría Distrital de Integración Social y lo que sucede con las creencias puntualmente de las ocho maestras a las cuales, con quienes tuve la oportunidad de trabajar en ese sentido el estudio de caso como bien lo dice Stake es esa posibilidad de comprender la complejidad de un caso la complejidad en este caso de esas dos instituciones y sus contextos particulares desde lo social, desde lo cultural y desde lo histórico también habla Stake de unas características del estudio de caso como estrategia metodológica que son lo relacional que se trata de ver el caso desde un sistema y es que la creencia no es aislada la creencia tiene que estudiarse y comprenderse como un sistema complejo un sistema complejo que se constituye y se va configurando a partir de las interacciones que tienen las maestras en su trasegar diario y en esa formación también pero en esa apuesta de las instituciones lo ético y es el respeto y reconocimiento a la realidad y a los sujetos con quienes se investiga aquí hay algo muy importante y es que yo ya conocía ya venía trabajando con esas dos instituciones porque en el marco del convenio que hizo la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría Distrital de Integración Social durante el 2010 yo ya había hecho acercamientos a las dos instituciones para asesorar los proyectos pedagógicos de las dos en ese sentido las maestras ya me conocían por ese proceso de asesoría pero y de acompañamiento pero también tuve la oportunidad en las dos instituciones de hacer acompañamiento de práctica y ya estábamos digamos con estudiantes en profundización de educación infantil estábamos haciendo un proceso de práctica allí las maestras digamos que no eran ajenas a todo ese interés que teníamos en el campo del juego y fue voluntario yo me reuní con todas las maestras de los que trabajaban con niños de 0 a 2 años para preguntar para presentarles primero el proyecto de tesis el proyecto de investigación y preguntarles si ellas querían de manera voluntaria estar y participar en este proyecto creo que esto fue importante porque esto fue un ejercicio en el que se involucraron porque no fue un ejercicio de obligatoriedad de la coordinadora que les imponía participar en este proyecto de investigación sino que fue un ejercicio de de querer estar allí que partía del deseo del deseo por estar participando y por aportar y por ser reconocidas hubo una inquietud al comienzo por la creencia la creencia va a juzgar nuestro trabajo además porque porque históricamente al maestro de educación inicial desde otras disciplinas siempre se va a juzgar el trabajo que hacen con los niños y las niñas entonces van con esa con esa mirada de el juicio al otro y de decirles qué se hace y qué no se hace y cómo hacerlo y eso les cuestionaba mucho qué vamos a hacer acá cómo es el manejo de la creencia para ellas fue muy satisfactorio reconocer que lo que queríamos lo que pretendíamos con esta investigación era acercarnos a su pensamiento acercarnos a develar sus prácticas y las reflexiones que ellas hacían a partir de las mismas y cómo se configuraban esas creencias eso era lo que queríamos en ese momento entonces participaron pero además era también entrar en la intimidad de su aula y dejarnos ver qué propuestas tenían ellas y cómo las desarrollaban y lo que hacían lo ideológico que alude al discurso que surge tanto de los protagonistas como el investigador allí se ponen en diálogo no solamente las creencias de las maestras sino mis propias creencias mis propias creencias que también creo que quien más sale transformada en una investigación en torno a pensamiento del profesor es uno mismo y es dejarse interpelar también por esos otros y poder reconocer esas diferentes creencias que subyacen de esas prácticas que se reflexionaron durante cuatro años y analítica se refiere a todo ese proceso de recolección de la información de las descripciones y las diferentes interpretaciones sobre los sentidos y significados que las maestras otorgan a un fenómeno social en este caso el juego el trabajo de campo se hizo con las dos instituciones de secretaría de integración social porque secretaría distrital de integración social si también está ICBF como las dos instituciones que surgen en 1968 que han trabajado con primera infancia durante todos estos años secretaría de integración social porque ya como dije había tenido acercamientos a partir de convenios con la secretaría con la universidad pedagógica pero además porque hay que reconocer que es una entidad que ha dado línea histórica en educación infantil por su producción la producción que tiene secretaría de integración social habla de lo que de lo que es la educación infantil de lo que es la primera infancia de lo que debe ser el trabajo con primera infancia y ha producido documentos en donde el juego ha sido un elemento fundamental claro ha tenido transformaciones y debo decir que uno de los hitos históricos importantes en secretaría de integración social fue el lineamiento pedagógico y curricular que invita a conceptualizar el juego como un fin en sí mismo y no como un medio para como se venía conceptualizando durante muchos años no como instrumento o como estrategia para enseñar o para caracterizar sino como un fin en sí mismo y como un pilar fundamental para reconocerlo desde lo cultural desde lo histórico y desde lo social además atendía atiende los niños menores de dos años y a mí me interesaba profundizar en ese trabajo porque el juego ha sido ampliamente estudiado y hay muchos trabajos de investigación en torno al juego de niños mayores de tres cuatro años pero en los niños menores de tres años es muy incipiente son muy incipientes los estudios que se han realizado en ese sentido yo quería trabajar instituciones que estuvieran con primera infancia con niños de dos de cero a dos años y con esas maestras que trabajan con estos niños y niñas bueno las maestras con quienes trabajé son maestras que inician su trabajo en primera infancia cuatro de ellas como tres de ellas perdón como madres comunitarias y con una amplia experiencia como madres comunitarias y ya luego con formación técnica y luego algunas ya como licenciadas con niños y niñas de cero a dos años tres de las ocho maestras iniciaron perdón cuatro de las ocho maestras son licenciadas las ocho maestras han trabajado de cinco a quince años con primera infancia tienen una experiencia importante en primera infancia y tres de las ocho maestras cuando me acerqué a su historia de vida tres de las ocho maestras vienen de contextos rurales entonces fue también importante reconocer ese juego el juego de las maestras desde desde lo rural y qué pasaba cómo se configura el juego en lo rural y cómo esto también incide de una u otra manera en esa configuración de la creencia y cómo me permitía mirar o tener un panorama amplio de esa constitución de las creencias los niños y niñas con quienes trabajan estas maestras son niños entre cinco y veinticuatro meses niños y niñas de la localidad de Suba las dos instituciones están ubicadas allí y la población con la que trabajan son estratos uno y dos los instrumentos para la recolección de la información yo al inicio comentaba que la creencia no se identifica sólo con lo que la maestra hace en ese sentido los instrumentos tenían que permitirme acercarme a las acciones de las maestras pero también a los sentidos y significados que para ellas tienen esas acciones y por ello hicimos observaciones y grabaciones en video pero también hicimos entrevistas semiestructuradas para reconocer eso esas interpretaciones que también tenían las maestras y otro instrumento importante fue y fueron los grupos de discusión los grupos de discusión que nos permitieron y desde lo hermenéutico interpretativo y el estudio de caso es muy importante esa devolución de resultados ¿no? ese claro haber llegado a las instituciones pero también luego llegar allá y decirles esto es lo que encontramos y como esto que encontramos y estas categorías que nos ayudan a comprender ese sistema de creencias pues ustedes también tienen todo que decir y su voz es muy importante en esos en los ajustes en las observaciones en las transformaciones de esas categorías y en la construcción misma de esas categorías entonces estos fueron los instrumentos que me permitieron acercarme a esa comprensión de un campo tan complejo como las creencias se hicieron dos videograbaciones de media jornada en las instituciones esas videograbaciones se transcribieron y luego se seleccionaron unos fragmentos y el foco para seleccionar los fragmentos fueron sin lugar a dudas las preguntas de investigación las preguntas de investigación orientaron el diálogo con los autores y además una manera también de concebir esa relación con los autores no para explicar lo que yo había encontrado en el trabajo del campo sino más bien para interlocutar con los autores hacer preguntas hacerme preguntas y poder también generar incluso análisis que me permitieran luego comprender algunas situaciones o distanciarme de ellas en ese sentido la selección de los fragmentos estuvieron orientadas por las preguntas de investigación como dije anteriormente para relacionarme con los autores en el marco teórico pero también para relacionarme con esas maestras y con lo que fui encontrando al hacer ese ejercicio de observación los fragmentos seleccionados fueron un insumo fundamental para construir unos relatos unos relatos que luego fueron punto nodal en las entrevistas que hicimos a las maestras de con quienes estábamos haciendo la investigación las entrevistas tuvieron tres momentos el primer momento en el que hubo un acercamiento a la historia de juego de las maestras ¿no? a que jugaban en su infancia con que jugaban cuando jugaban como jugaban con quien esto también me permitía poner en cuestionamiento la creencia como esa construcción histórica y social de la que en un momento hablaba digamos que la creencia que ahorita vamos a ver las creencias que salieron desde esas historias con el juego en la infancia de las maestras me permitían precisamente poner en diálogo lo que ellas hacían en ese momento en ese momento en sus prácticas y lo que hablaban sobre lo que hacían en sus prácticas también el segundo momento fue reconocer las creencias sobre juego ellas que pensaban sobre el juego en primera infancia porque es importante el juego en primera infancia cuando juegan los niños de 0 a 2 años como juegan con quien juegan con que juegan y luego un tercer momento desde la técnica de estimulación del recuerdo muy articulada desde la línea de pensamiento del profesor con los fragmentos seleccionados y con esos relatos que habíamos construido dialogamos y dejamos que ellas hablaran sobre esos fragmentos pasábamos los fragmentos y las maestras hablaban sobre lo que ellas hacían de manera libre y espontánea luego mientras ella hablaba surgían preguntas acerca de los ambientes acerca de los objetos de su rol como maestra y esto pues me permitía ya tener una comprensión mucho más amplia los grupos de discusión también tuvieron dos momentos se organizaron unos en la primera en la institución unos seis grupos de siete maestras en la institución dos dos grupos de siete maestras y una lectura de las categorías que emergieron de los relatos y de las entrevistas esta lectura pues muy en la vía de que ellas revisaran leyeran si se sentían identificadas si tenían algo que decir si había algo seguramente que cambiar que modificar y ellas tenían toda esa 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 voz para poder y ese reconocimiento para poder decir y hablar sobre sobre eso que se había encontrado allí luego se presentaba en plenaria esas discusiones de los diferentes grupos y esas reflexiones y esas argumentaciones que ellas daban a lo que se había encontrado en en los grupos de discusión el sistema el sistema de creencias que se sistema de creencias desde los relatos apuntan a las creencias sobre juego al papel de los objetos y el ambiente al rol docente y a las manifestaciones en cuanto a las creencias sobre juego sale el papel de la exploración la exploración como un como un punto álgido para el juego de los más pequeños incluso ellas manifiestan que los niños juegan a explorar el juego como un medio de aprendizaje fue otra creencia y el juego siempre tiene una intención para las maestras esas fueron como las tres creencias desde los relatos desde sus observaciones a sus prácticas la otra creencia que salió fue la importancia de los objetos como como artefactos culturales pero también como mediadores de la comunicación y el ambiente también como un mediador importante en el juego y en el como una manera de comprender el rol docente el rol de los de los maestros una creencia muy importante que emerge fue la del rol del docente dentro del juego como un observador para comprender que pasa con los niños y las niñas dentro del mismo y la imitación y dentro de las manifestaciones sale la imitación dentro del juego pero además de la imitación sale como los niños juegan con todo lo que hay la imitación como un elemento fundamental para comprender que es como como se relaciona el niño con la cultura como se relaciona el niño con su contexto social y además que hace el docente frente a frente a lo que pasa con los niños y las niñas de distintos contextos y frente a a lo que ellos imitan de lo que ven y de lo que y de las experiencias que tienen con sus familias y en la cotidianidad bien las maestras esta fue una experiencia una experiencia del juego de aparecer y desaparecer un juego que como dice Brunner permite comprender las secuencias comunicativas permite interactuar y reconocer el lenguaje corporal y el lenguaje verbal de la maestra como una posibilidad de construirse de construir subjetividad de identidad los objetos y sus diferentes interacciones los objetos cotidianos los objetos desestructurados los objetos como yo decía como artefactos que permiten una mediación entre el maestro y una comunicación entre el maestro y el niño y entre los niños la comunicación corporal y vamos a ver este bebé como espera un turno y la propuesta de la maestra pero también él tiene una propuesta con la maestra y es una voz importante ese cuerpo que permite ser leído ese cuerpo que permite ser interpretado se queda quieto porque cuando la maestra dice no él espera y le propone a la maestra otro tipo de movimiento que lea a partir de un tipo de movimiento que hace la maestra esos cuerpos que entran en relación esa maestra que acompaña esos movimientos con palabras con frases que le permiten ir comprendiendo qué pasa con el cuerpo y que le permite ir comprendiendo que él propone lo que él propone y cómo lo propone también la exploración para comprender las características de los objetos y qué se puede hacer con ellos las construcciones además a partir no solamente de la comunicación con los niños sino también esos objetos que le permiten reconocer en qué contexto está situado y cuál es el contexto en el que construye su identidad experiencias muy sensoriales que les permiten acercamientos a a esos cuerpos a esos cuerpos en libertad experiencias en esta institución muy espontáneas la creencia en esta institución muy determinada por un enfoque en el que se mueven porque ellos trabajan reyo emilia reyo emilia como una propuesta innovadora en educación inicial que ha revolucionado los discursos en educación inicial una propuesta una propuesta que permite comprender que el juego es un lenguaje que le permite a la maestra comprender que pasa con el niño con su cuerpo con un cuerpo que también se comunica y que se comunica en el juego y donde sus movimientos son decididos donde sus movimientos tienen cosas que decir esa maestra que documenta y en las documentaciones fotográficas y videográficas tiene la oportunidad de reflexionar sus propias prácticas de reflexionar su quehacer ese niño que deja sus propias huellas en las experiencias y que las transforma esa posibilidad que tiene la maestra de reconocer que la experiencia tiene varias posibilidades de leerse y tiene varias posibilidades de leerse desde sus propios contextos el acercamiento al espejo y desde aquí la cal habla de esas exploraciones y de esa construcción que hace el niño desde ese juego con el espejo y desde ese juego con ese otro que se refleja en el espejo que en un comienzo no es él sino es un otro y como ya a partir de ese juego se va construyendo la otra institución con propuestas mucho más dirigidas por el docente con propuestas con instrucciones un juego que indica al niño qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo con qué hacerlo es decir la creencia es importante mirarla desde esos contextos que también desde sus apuestas permean lo que lo que la maestra significa de su prato aquí la maestra con una preocupación fundamental por enseñarle a los niños y lo que yo decía frente al marco teórico cuando hablaba de la perspectiva educativa que ha y de la perspectiva psicológica desde el juego como instrumento para enseñar y cómo en esta institución se hace muy evidente digamos que la propuesta para las maestras era realizar una experiencia del juego y cómo para las maestras de esta segunda institución el juego es todo el juego es pintura el juego es la lectura de cuento y el juego es lo que digamos marca la cotidianidad del niño pero de acuerdo a todo un orden que va marcando la maestra en esta segunda institución la primera el rol del maestro es mucho más libre y espontáneo es mucho más de observador de comprender lo que pasa en esta es mucho más de guía de orientador y espontáneo Bien, este fue el acercamiento. Y ahora vamos a ver cómo dialogan esas prácticas con eso que para ellas significa lo que hacen desde las entrevistas. Este trabajo se realizó a partir de la técnica del análisis de contenido, que como dice Bonilla, no solamente ofrece descripciones, sino me dio la posibilidad de hacer inferencias, de hacer relaciones, clasificaciones. El análisis de contenido de las entrevistas se hizo primero haciendo una codificación de los fragmentos de la entrevista. Luego se hizo un proceso desde los fragmentos y desde las unidades de análisis de las entrevistas para extraer los rasgos más significativos de esos fragmentos. Los rasgos que me posibilitaban a mí ir comprendiendo cuáles eran esas creencias que subyacen a esas prácticas sobre juego. Y luego hacer con esos rasgos, mirar un poco las recurrencias para ir haciendo las categorías de análisis. Frente al sistema de creencias sobre el juego en la infancia de las maestras, las categorías que surgen son ¿A qué jugaban las maestras de las maestras de las maestras de las maestras? Juegos de roles, juegos de como si y juegos de movimiento y más adelante de reglas y competencias. El juego en la historia personal de la maestra lo recuerdan como desde una característica que configura el juego, que es el placer. Y lo recuerdan y lo evocan como esos momentos más importantes de su niñez, de su infancia. El juego entre el oculto y el premio y es que algunas de ellas, y lo vamos a ver en las evidencias, algunas de ellas hablan del juego como ese premio que se les daba cuando terminaban de hacer sus tareas o cuando terminaban de hacer los quehaceres. O también el no poder jugar, porque el no poder jugar si no habían terminado una determinada tarea. La escuela la recuerdan como lugar privilegiado para el juego, en especial las de contexto rural. Y la exploración como el proceso anterior al juego. También hablan del juego desde una perspectiva de reconocer cómo ese juego en algunos momentos estuvo mediado por ese adulto que les decía que las niñas jugaban a determinadas cosas y que cuando jugaban a otras ya se les decía que a eso no jugaban las niñas. Los juguetes de las maestras en su infancia, de acuerdo al género, y los juguetes creados por las maestras a partir de objetos cotidianos. En esta evidencia, esta maestra dice, mi juguete favorito era un muñeco llamado Ricardo, yo cuidaba mucho ese muñeco, lo cuidé casi hasta los 13 años como mi mamá nos cuidaba a muchos de nosotros. Esta evidencia muestra cómo el juego es un reflejo de lo que el niño y la niña vive y de ese contexto en el que crece y cómo imita unas maneras de ser y de estar en el mundo y cómo imita unos roles y cómo para comprenderlos necesita jugarlos y necesita imitarlos también. Pero cómo para más adelante resignificarlos y para más adelante reinterpretarlos necesita haberlos jugado y haberlos imitado. El juego como exploración, el juego como esa oportunidad también de explorar, como esa oportunidad de preguntarse, como esa oportunidad de crear y recrear. Yo jugaba con muñecas, con las Barbies, a cortarles el pelo, a hacerles ropa, como casas así, como cosas así, perdón. A veces, por ejemplo, cogía las cajas porque como no tenía juguetes soñados, entonces lo acogía y armaba la cama. Inventaba cosas con otros objetos ya que no tenía de pronto la posibilidad del carro de la Barbie, entonces me los inventaba. También con rollos de papel higiénico me gustaba pintarlos o inventar desde ahí otros mundos. Cómo estos objetos cotidianos con los que jugaba la maestra hoy se convierten en objetos privilegiados que la maestra usa para el juego de los niños y las niñas. Objetos como cajas, objetos como recipientes de plástico son los objetos que hoy muchas de las maestras usan para el juego de los niños y las niñas que tienen en sus instituciones. Este testimonio, como un ejemplo de esa categoría del premio, el juego entre el oculto y el premio, mi profesora me pasaba al frente castigada por largos periodos de tiempo y me decía, pase media hora al frente y después ya puede ir a jugarle. Y toda esa parte de exploración, la exploración salió de manera contundente en la historia personal de las maestras con el juego y la creencia de la maestra habla de explorar todo lo que tuviera en la casa, en eso se convertía mi juego cuando era niña, sobre todo en la terraza en donde había arena y estaba el cuarto donde guardaba todo. Entonces yo me iba a hacer eso, a explorar, a ver yo qué encontraba y de ahí pues salía el juego que quisiera. Ellas hablan de que la exploración es ese proceso fundamental para luego tener juegos y posibilidades de juegos ricos en términos del acercamiento al objeto, de otorgar otros significados a los mismos, de comprender las funcionalidades de los objetos y qué se puede hacer con ellos. Eso fue lo de la historia, las creencias de la historia de las maestras. El sistema de creencias de las maestras sobre el juego desde sus prácticas. El juego es explorar, es interacción y expresión, el juego es movimiento, el juego para ellas es placer, el juego es un medio de desarrollo y un lenguaje natural. El juego es como esa posibilidad, dicen ellas, para comunicarse con el entorno, con los otros, el juego es como esa posibilidad de preguntarse y de investigar, el juego es como esa posibilidad también de recrear el mundo. En la exploración se juega porque los niños y las niñas exploran libremente de acuerdo con su interés y necesidad. Las maestras de una de las instituciones vehementemente afirmaban que el niño explora, que ellas proporcionan las experiencias y cada niño desde sus propios contextos, desde su interés, pues se aproxima a la experiencia de maneras distintas y que no todos los niños se aproximan a las experiencias y a las propuestas que ellas hacen de maneras similares, sino que cada niño desde sus propios contextos, pues tiene una manera también de asumir las experiencias de juego que ellas proponen. Nuestros bebés juegan a explorar, juegan a investigar, ese es su juego diario, porque en la exploración estamos jugando. Los bebés, una creencia importante es que los bebés, para ellas, los niños menores de dos años, juegan, es en la exploración misma del mundo. La maestra habla de que el juego yo lo catalogo como un lenguaje natural, que a medida que tú vas creciendo, pues se le va perdiendo como el sentido al juego, pero cuando uno es niño, le da un significado todo el tiempo y es lo que le permite a uno disfrutar, descubrir el mundo, dice la maestra. Ahora, ahorita mis bebés disfrutan mucho el juego de esconderse y aparecer, o sea, no tengo que planearlo, se da naturalmente en algún momento. Yo puedo estar sentada y simplemente el bebé puede venir a esconder su cabeza y así busca la manera en que yo le pueda dar una respuesta. Aquí es muy importante esa creencia de la maestra de concebir ese juego como una manera que tienen los niños también de comunicarse, esa posibilidad que tienen los niños de querer comunicarse con el otro a partir de esos juegos y de esas manifestaciones que subyacen del juego. Aquí el juego de aparecer y desaparecer, que ampliamente describe Brunner desde los juegos del cucú, cómo tiene todo un significado también para la maestra y cómo ha logrado esa maestra reconocer que es un juego fundamental en primera infancia y cómo es un juego fundamental para comprender el lenguaje de los niños y las niñas y para también interactuar con ellos y enriquecer esas relaciones y esos vínculos que construyen con los niños y las niñas. El sistema de creencias desde las maestras sobre el rol del maestro en el juego y aquí la creencia del maestro desde la observación, desde las interacciones, desde la comunicación. Yo acompaño el juego con las observaciones, yo les estoy a todo momento llevando el hilo, ¿qué es lo que hacen en el juego? El niño es libre y yo lo acompaño en la medida en que yo lo observo. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus inclinaciones? Por ejemplo, al disponerle objetos, al disponerles el espacio, se va mirando hacia qué se inclina el niño, qué es lo que más le gusta. Hacia ese lado podemos ir trabajando, porque yo les puedo disponer papel, pero definitivamente yo observo que ellos no quieren, al otro día les puedo disponer pelotas. Resulta que eso es lo que a él le llama la atención. Ahí le estoy conociendo y el acompañamiento es en la observación. En una de las instituciones, la observación se ha convertido en toda una posibilidad también para reflexionar la práctica, es esa institución que documenta la práctica a partir de videos, a partir de fotos, pero además en ese proceso de las acciones de las maestras y de esas experiencias con las maestras, cómo ellas también van dialogando dentro de la misma experiencia y después sobre lo que pasó. Pero cómo luego en los grupos de discusión que se realizaron, que se desarrollaron, cómo esas maestras también pudieron reflexionar sobre lo que hacía, que en ocasiones en educación inicial, no pasa así en Secretaría de Integración Social, pero en otras instituciones donde está la educación inicial, hay muy poco tiempo para la reflexión sobre lo que se hace, que creo que es fundamental para comprender lo que se hace, pero además sí es el deseo de las maestras para transformar sus propias acciones. Yo creo que el juego se da según el entorno y sus costumbres, yo no puedo pretender que un niño indígena juegue igual que un niño desplazado que tiene tanta problemática, que juegue igual que un niño que su vida ha sido tan bonita y tan libre, obviamente según su forma de vida, sus costumbres, pero el juego es lo que yo les decía antes, es un lenguaje natural que cada uno lo expresa como quiere. En esta institución particularmente tienen una manera de ver la inclusión desde ese reconocimiento del sujeto de manera particular, pero muy desde un sistema cultural, desde un contexto y desde unas interacciones también, y cómo la maestra desde sus creencias lo explica, explica de esa manera que ha tenido integración social de conceptualizar el campo de la inclusión social. El sistema de creencias sobre el ambiente, reconocer la importancia de disponer unos objetos, de disponer un ambiente y desde allí entender el rol también del maestro. No solo es poner el material por ponerlo, sino pensar que ese material debe generar algo, saber en qué momento intervenir para complejizar lo que está pasando con los niños y las niñas. Y con ese material, por eso es que nosotros hablamos del ambiente como un tercer maestro. Esta creencia está fuertemente determinada por ese enfoque de Reyo Emilia que concibe el ambiente como el tercer profesor y que concibe el ambiente como un lenguaje y que concibe el ambiente como un lenguaje que permite ser leído y un lenguaje que invita, que provoca, que insinúa. Por eso ella habla aquí, porque esas discusiones y reflexiones que han tenido en esas instituciones también, digamos, configuran ese campo de la creencia que, como dije, no es solamente las experiencias, no se configura solamente con la experiencia de la maestra, sino también con sus propias reflexiones y con lo que pasa en las instituciones mismas. El sistema de creencias sobre los objetos, la primera, la creencia sobre juego, el juego es exploración, tiene toda una coherencia y eso es lo que encuentro en el sistema de creencias, por eso es cierto, el sistema de creencias no es aislado, sino que se piensa a partir de un acumulado y la maestra, por ejemplo, que dice que el juego es exploración, es la maestra, por ejemplo, que dice que los objetos que se brindan a los niños o con los que se invitan las experiencias, pues deben ser objetos para la exploración. Habla de los objetos desde un interés, ella escoge los objetos porque tienen un valor afectivo para los niños, tiene la creencia de que los objetos también en otra institución deben apoyar los propósitos de enseñanza-aprendizaje de los niños y dice que los objetos también tienen que ser un medio de desarrollo. Algunos de los testimonios encontramos apegos, uno encuentra que hay niños y niñas que llegan y cogen especialmente un cubo, especialmente una muñeca o especialmente un oso o un carro, porque para ellos significa mucho ese objeto, entonces ellos ya tratan de socializar, se identifican con ese objeto, con ese juguete, o sea, el objeto como una posibilidad también de construir identidad y subjetividad. El sistema de creencias son las manifestaciones de los bebés, el juego es placer, pero en un momento determinado ellas hablaron de que el juego era placer, en ese sentido relacionan lo que hace el niño en el juego con una actividad placentera para él, con una actividad que te disfrute, de goce, en el que puede además reconocer y comprender el mundo. Las manifestaciones del juego como el interés que ellas ven en los niños y las niñas a partir de esas experiencias de juego que ellas proponen, la observación y manipulación y exploración, ellas saben que un niño está jugando por esa manipulación, por esa exploración que los niños hacen de los objetos, y el juego de los bebés, dicen ellas, siempre está presente, esto es en la institución donde veíamos que el juego, que ellas hacían propuestas de juego desde varias manifestaciones. Cuando juegan siempre están alegres, siempre están contentos, la expresión de ellos y su mirada es muy diferente que cuando de pronto están haciendo otra cosa que no les interesa, uno nota la diferencia en su rostro, pues todavía no lo expresan hablando, sino que gestualmente demuestran muchas cosas, al menos uno se da cuenta, eso sí le interesó, eso sí le gusta, está feliz, no le gustó con su expresión corporal. Lo que yo puedo decir cuando él ve algo que le llama la atención, empieza a cogerlo, a mirarlo, a observarlo, a jugar, a interesarse en él. Bien, esas fueron como las creencias que entraron en diálogo entre él y que me permitieron a mí también hacer conexiones, relaciones entre las prácticas y los discursos de las maestras. Y ya los grupos de discusión, en donde se hicieron una transcripción de lo que sucedió en el grupo de discusión y luego una retroalimentación que hicieron ellas a las categorías. Esto me permitió estos tres momentos, me permitieron hacer una triangulación de la información que me permitió validar lo que pasaba con las maestras, pero además comprender ese sistema de creencias y por lo tanto el pensamiento del profesor en educación infantil puntualmente en el campo del juego. Las conclusiones, reflexiones y líneas de acción a partir de la investigación. La primera es que la creencia es una configuración y es una práctica social, pero además que la creencia está determinada también por todo lo que ellas estuvieron viviendo en su infancia, por esas relaciones que ellas también tienen con sus colegas, por esas reflexiones que ellas hacen sobre sus prácticas, por esas interacciones que tienen con las familias, con los niños y las niñas cotidianamente y que les permiten hablar del juego con esa convicción. Como decía Rokesh, la creencia siempre está precedida por una proposición simple que habla de yo creo que, yo creo que el juego y cuando hablan de yo creo que, pues no es, detrás de ese yo creo hay todo un acumulado histórico importante y todo un acumulado social y cultural importante. La configuración de la creencia sobre el rol docente que permite también reconocer todas esas configuraciones del docente en educación infantil y que ha pasado con esos diferentes tránsitos y con esas diferentes creencias que ellas también han identificado en sus colegas y que ellas les han permitido reafirmar, transformar, que les han permitido interpelar eso que los otros dicen, pero que nos permitieron también entrar en diálogos importantes. La educación social me permitió reconocerlas como sujetos históricos, sociales, culturales a las maestras, pero también me permitió construir y generar procesos de deliberación con las maestras en los que ellas hablaban de lo que pasaba en sus prácticas y de lo que ellas hablaban también, de lo que las cuestionaba, de sus preguntas, de sus inquietudes, de la incertidumbre que tenían en torno al juego, de cómo para ellas es importante el juego, pero el meollo del asunto no es lo importante que para ellas pueda ser el juego en primera infancia o lo importante que pueda ser el juego en educación infantil, sino cómo se juega con los niños y las niñas menores de dos años. Hablaban de los pocos referentes que habían sobre el juego de cómo jugar con los niños menores de dos años y cuál es su rol docente en el juego. Y en ese sentido se ven dos prácticas fundamentales hoy en educación infantil y por un lado está esa práctica que enseña y por el otro lado está esa práctica de juego libre que es voltear la canasta y más que juego libre es un juego abandonado un poco por no querer ir en contravía de esas características del juego, de la libertad, del placer, de la gratuidad y a veces esa libertad que es tergiversa si yo acompaño el juego y hasta dónde lo puedo acompañar. Creo que esas preguntas surgían mucho en los procesos de deliberación. Hasta dónde puedo acompañar el juego, hasta dónde ya lo estoy guiando, hasta dónde lo estoy orientando y hasta dónde lo puedo dejar en libertad. Las reflexiones y las líneas de acción es la educación inicial en sí misma, la educación inicial no como una preparación, con una mirada primarizante y como históricamente se ha venido en algunos escenarios configurando la educación inicial para preparar para el siguiente ciclo, sino mirar la educación inicial con unos desarrollos propios, con unas elaboraciones y como el juego permite además como un pilar fundamental reconocer cuáles son esos desarrollos y esas elaboraciones y esas construcciones que definen la educación inicial hoy. El juego más allá de lo instrumental, el juego como esa posibilidad desde la perspectiva sociocultural de reconocerlo desde la pluralidad de infancias, escenarios, contextos, interacciones, historias, la creencia como un potencial pedagógico que me permite reconocer y comprender el pensamiento de los docentes, pero que me permite también acercarme a esas prácticas y discursos de las maestras que reflexionan sus prácticas como las reflexiones y cómo conceptualizan y cómo ponen en discusión lo que hacen y cómo lo hacen también. Bien, muchas gracias. Esta fue la investigación que se realizó. Y espero haberles aportado preguntas, cuestionamientos, inquietudes y pues más deseos de seguir con sus intereses investigativos, de construir caminos, de considerar horizontes de sentido que les permitan a ustedes ir construyéndose también como docentes que pueden hacer investigación desde la escuela con niños y niñas, desde su rol docente y cómo hacer investigación y construir teoría también desde la experiencia y desde las propias prácticas.